La barbacoa se quemó en la pinche mansión Por un mechero que explotó de gran decepción Honestamente no pensaba hacer este vídeo, pero al final he decidido que sí Porque desde hace mucho tiempo os he hecho partícipes de la reforma de mi mansión Y porque seguro que pilla un montón de visitas porque soy unos cotillos Así que os voy a contar lo que me ha pasado este fin de semana No es clickbait, he tenido un incendio aquí, he tenido un incendio No lo quiero decir muy alto por los vecinos, pero mira lo que me ha pasado La barbacoa se quemó en la pinche mansión Todo el jardín se incendió por un mechero en acción Hay que tener más cuidado, no perder la atención Para disfrutar sentado de un muy jugoso chuletón El fuego llegaba literal hasta el techo Y pasó lo siguiente Aquí los fines de semana mi mujer y yo hacemos una pequeña barbacoa Como de hecho la barbacoa la hago yo Y como los perrillos siempre están queriendo colaborar en la barbacoa No hacerla, sino comerse la carne Pues compramos carcasas de pollo Y hacemos una barbacoa para nosotros y una barbacoa para los perros Habíamos terminado de comer, puse allí la parrilla Con los caparazones de pollo para los perros Y como eso tarda un rato en hacerse Pues me fui a regar A regar, ojo, no a la otra finca ni nada La barbacoa está aquí Y estaba regando allí Vale Bueno Pues estoy regandito El carbón estaba súper bajito O sea, no había llama ni nada Y de repente veo una columna de humo Y digo ¿Esto de dónde viene, David? De aquí De mi casa Resulta Que yo tengo aquí al lado puesto Unos Mecheros de cocina Que son los que utilizo para encender el fuego Y se ve que Mira, está fundido aquí Y se ve que por la subida de la temperatura Ah, estos son dos Son dos mecheros Uno de estos mecheros Estalló Y lleno de gas Toda la parte de abajo Que aunque ahora no se vea Yo lo que tengo Mira, ¿ves cómo están ahí? Ahí sí se ve bien ¿Ves todos estos tablitos de aquí? Bueno, pues yo lo que hago En los palets que recibo De Akadama, de Kiryu y eso Los corto en trocitos Y los utilizo para encender el fuego Entonces los tengo todos muy cortaditos Todos muy ordenados Y todos colocados ahí abajito Pues se ve que esos Recortes de tablitas Empezaron a arder Y en cuestión de segundos El fuego llegó al techo En este punto de aquí Dani Me puso un enchufe de exterior Que yo utilizo para poner una planchita al lado Para hacerme los huevos a la plancha El fuego cogió El interruptor Y empezó a arder Todo el cable de plástico hacia arriba Así que Eso hizo que el fuego se elevara Voy a abrir un poco la imagen Ahí Hasta el techo Como se elevó muchísimo la temperatura Los azulejitos que están Detrás de la barlatoa Empezaron a saltar Así que ahora me toca Quitarlo todo Os voy a poner unos vídeos que le mandé esta mañana a mi mujer Porque encima se me ha complicado la película Porque esa ducha solar Tiene el servicio puesto por aquí debajo Y ahora por el fuego La tubería Se ha quemado Y había una fuga de agua Que he tenido que resolver Estaba esperando que esto se secara Para barrerlo Y llegue el agua hasta allí Y digo no es normal Y es que aquí Escucha La tubería Se ha quemado Y está perdiendo agua He tenido que cortar agua Y he ido a comprar Una llave de paso Para poder cerrar Esa parte hasta que se arregle Porque eso lo que da servicio Es al fregadero de la barbacoa Y a la ducha solar Hace mucho tiempo que quiero cambiar esta barbacoa Esta barbacoa está literalmente enterrada En el hormigón O sea esta barbacoa estaba Cuando compré la finca en el 2010 Han pasado 14 años de eso Y cuando echamos el hormigón impreso Pues se echó alrededor de la barbacoa Entonces la barbacoa está literalmente enterrada en el hormigón Así que mi intención es Eliminar esa barbacoa algún día Y poner una nueva Porque esta barbacoa Por el motivo que sea Supongo que por la temperatura Y tal Lleva tiempo rota Está agrietada Y me da miedo que esta parte se desprenda algún día O se caiga O lo que sea Así que llevo tiempo queriendo Quitarla ¿Ves? Mira la espalda como está Pero bueno Es para mi mujer Para mí Los fines de semana nada más Y no hay problema Entonces Bueno Este año no va a poder ser De hecho este año Por no arreglar la piscina Que hay que echarle 600 euros Para empezar a funcionar Me he comprado una Que me ha costado 45 euros En el En el Lidl Cuando vi el incendio Me vine para acá Cogí la manguera Que está aquí por cierto Abrí el agua Pero aquí El agua no es de red El agua es de pozo ¿Qué pasa? Que como salió ardiendo el cable de ahí Se provocó un cortocircuito Y se fue la luz De toda la finca Entonces Le di ahí Y no salió agua ¡Uy! Me ha asustado un montón Así que abrí El Le quité el forro A la piscina Bueno piscina Cogí este cubo De fregona Y empecé a echarle agua Hasta que apague el fuego La verdad es que fue rápido Para como estaba la cosa Podría haber ido bastante peor Y bueno Creo que es una buena oportunidad Para Para plantearme Este año no Y el que viene Seguramente tampoco Pero bueno Este rinconcito tan chulo Que yo llevo tiempo Queriendo pintarlo Porque la pintura Se ha descascarillado Por ahí también Este año no puede ser Porque tengo unos pagos Fuertes e importantes Con toda la reforma Reforma no La reestructuración De caer uen Y el año que viene Tres cuartos De lo mismo Pero bueno Me plantearé Para el 2026 El rehacer Toda esta zona Comprar Una barbacoa De estas guapísimas Enormes Grandes Que tienen ya Esa parte del fregadero De pileta Integrado Y tener una super barbacoa Aquí Que este techo Se hizo Solo para la barbacoa Para poder utilizarla En los meses de frío De invierno De lluvia Y Ahora ya Quitaré todo este azulejo Dejaré la pared De atrás Que está bien O sea La temperatura ha sido alta Pero no tanto Porque incluso Sigue la pintura blanca puesta Quitaré todo este azulejo Lo quitaré ya Esto no sé si ni lo que es Ah Esto lo sé Cuando la vea el perro Mira El champú El champú El tarro de especias El bote de la sal En fin Bueno Pues eso Quitaré todos los azulejitos Este año ya Le daré un lavado de cara Simplemente Toda esta parte Evidentemente La voy a limpiar No ahora mismo Pero bueno Todo esto lo limpiaré El suero no está mal Simplemente está sucio Esto quiero pensar Que es rellín De todas formas Si es sucio La da igual El problema está En que la tubería Que se ha picado Está aquí detrás Ahí O sea Inaccesible Porque habría que picar Suelo y todo Así que he hecho Un alarde De fontanería Que para mí es mucho Y para que todo pueda Seguir funcionando He puesto esta llave de paso Para cortar el agua De atrás Este agua Da servicio A la ducha solar Y a la pileta De la barbacoa O sea que de momento Estoy sin pileta de barbacoa Y sin ducha solar Aunque puedo abrirla un momentito Y tener agua allí Y ya está Lo que pasa es que tiene Esa pequeña fuga De momento Esto lo he montado yo hoy Que yo no pensaba Que iba a ser capaz Porque mi inutilidad No conoce límites Oye Es mi impresión Ahora que hay una gotita Por aquí Si caen gotitas Pero bueno Mientras que esté cerrado Me da un poco igual también Ya cuando vuelva Dani Del festival Le echaremos un vistazo Para volver a poner el Para volver a poner el El punto de luz Y todo Tito-chan Mueve esa colita Ahora cuando vuelva Dani Del concierto Un día que tenga libre Pues a ver si volvemos A poner el punto de luz Y el interruptor Para encender esta luz LED Que se ha derretido también Esta caja está bien Porque he cortado yo aquí Para que no estén en contacto Los tres puntos Que me hacía el corto Y esto es un enchufe O lo que queda de él Así que nada Me toca quitar Todos los azulecitos Limpiar todo esto Me he traído unas espuertas Para llevarme todo esto Tirarlo poco a poco Qué coraje me da La cantidad de tablitas Que tenía ahí bien cortadas Y es cuestión de minutos Que ha pasado esto Si os digo una cosa El tema de tener los mecheros Ahí para encender la barbacoa Quizás sea Una negligencia mía Y ahí quizás Creo que va sobrando Pero había ahí Carboncito Bien puesto Flojito Ya estaba blanco O sea estaba bien No había ninguna llamada exagerada Pero bueno Entre la ola de calor que tenemos Y la barbacoa Ahí al lado Pues mira Cómo se hace el boquetito Ahí para ponerse En la tierra fresca Instinto perruno 100% Eso no se lo ha enseñado a nadie Ahora se tumba ahí Que está fresquito ¿Verdad? Me va a dejar tirar Porque estoy mirando Bueno Pues eso La culpa ha sido mía Por dejar ahí los mecheros Los tengo siempre ahí La verdad Para encender la barbacoa Ahora sí Y Lo mismo que te dicen siempre A los niños No hay que quitarle el ojo Nunca de encima Porque un segundo Que le pierdas de vista Al niño Se te pierde Se mete en el agua Lo que sea Esto es fuego Esto es fuego Así que La próxima vez Pues en vez de irme a regar 10 minutos 15 minutos Que es lo que tardo Mientras que se hace el pollo Me quedaré aquí sentado Delante de la barbacoa Mirando cómo se hace el pollo Estaré mientras Viendo el móvil Contestando correo O lo que sea Pero está claro Que no puedes perder esto De vista nunca Porque al final Es fuego Fuego Basta que venga una rachita De viento Que se lleve un Algo Y prenda Otro lado O sea que Pues nada Un pequeño incidente Y una gran oportunidad Primero para aprender Una lección Que creedme Que no se va a volver A repetir Y segundo Pues lo que decía Esto Me invita A Volver a hacer las cosas Y hacerlas mucho mejor Dentro del año que viene Creo que no Porque mi proyecto Es gordo Y Cuento con 2024 2025 Pero Si no puede ser El 2025 Seguro Seguro El 2026 Si sigo en pie En aquella parte de atrás Pondré una piedra Muy bonita Esta barbacoa Va afuera Habrá que cortarla Por la base Esa pileta Va afuera también Aunque esté hecha La puerta medida Y todo Ya dan ganas También de cambiarla Y Y pondré Una super barbacoa Que ocupe Todo el espacio Con pileta integrada Con una pared Super bonita Y a lo mejor Pongo hasta un suelo Diferente aquí De algún Hidráulico Alguna cosa así Bonita Y por supuesto Pintaré todo esto Y al final Que pasen estas cosas No son más que una oportunidad Para volver a hacerlo Y hacerlo mucho mejor Y mucho más bonito Valga este vídeo De aprendizaje Y de recuerdo De lo que Fue esta barbacoa Y nada Ya te digo Hoy no Porque tengo Hoy Yo estoy muy Muy estructurado Y hoy toca hacer Cajas de la tienda online Y muchas cositas Mira se mueve todo el paño entero Pero En breve Voy a quitar Toda la azulejería Esta de aquí Voy a pintar La pared de fondo Antes de todo eso Por supuesto Voy a tirar todo esto En expuertas Me estoy quedando sin vos Como siempre Así que voy terminando ¿Vale? Un abrazo Muchas gracias Por vuestras palabras Si no me dais caña Cuando habéis imbécil Y le has cagado Os lo agradezco Porque soy consciente de ello Y No me vais a decir Nada que no sepa ya Así que nada Muchísimas gracias De corazón Y repito Al fuego No perderle nunca La vista Porque tarda un minuto En liaros Un incendio Importante Y menos mal Que estaba aquí Porque si eso pasa Y me coge fuera A lo mejor corre para allá Y mi mansión También se va a la mierda ¿Vale? Un abrazo Y hasta el próximo incendio Digo Vídeo La barba En un fogón perdido El carbón se olvidó Con las llamas danzando El festín comenzó Una crisis de cantares Nadie lo notó La crisis hizo huella Pero nadie se espantó En un fogón perdido El carbón se olvidó El carbón se olvidó Con las llamas danzando El festín comenzó Una crisis se esconde Una nueva oportunidad Se aprende entre ruinas Se renueva la verdad Con cuidado y sonrisas Hay que ser abismado Disfrutar del chuletón Siempre bien vigilado Los recuerdos van fluyendo Como el vino en el cristal La música acompaña Todo se ve especial Bajo el cielo estrellado Narramos nuestro final En la pinche mansión El fuego fue casual Y aunque ardió aquella noche El espíritu no murió Las llamas purificaron Y el futuro surgió Un bechero travieso Transformó el día en canción Alegría mezclada Con asado y emoción Una crisis se esconde Una nueva oportunidad Se aprende entre ruinas Se renueva la verdad Con cuidado y sonrisas Hay que ser abismado Disfrutar del chuletón Siempre bien vigilado Lalo Lalo ¿Qué es el mould?